Vamos a tener dos disertaciones plenarias que se van a hacer una a la mañana y otra a la tarde y va a estar dividido principalmente en cinco ejes. Bien, ¿cuáles van a ser o cómo se va a ir encarando el trabajo de estas conferencias, estas charlas y las distintas mesas que se van a desarrollar? Bien, la idea es que se va a estar abordando las distintas carreras que tiene dentro del Instituto de Ciencias Básicas así que va a estar orientada a las ciencias veterinarias, a la bromatología y alimentos, también para agronomía, para ambiente y energías renovables y lo que se va a hacer es cada uno de esos ejes va a contar con por lo menos entre dos y cuatro conferencistas que van a estar en forma simultánea y todas las personas que hayan querido participar van a tener hasta el 30 para mandar los resúmenes y van a hacer exposiciones con pósters en forma electrónica. Bien, los principales plenarios que se van a estar dando durante la jornada, ¿cómo va a arrancar el trabajo? Bien, por la mañana va a estar Lucas Garibaldi, él es de la Universidad Nacional de Río Negro, va a estar conversando sobre lo que es la biodiversidad, los polinizadores y los sistemas de producción de alimentos, que esa va a ser la de apertura. Y después por la tarde va a estar Lilia Cavaglieri, que ella va a estar haciendo una conferencia plenaria sobre la salud intestinal y productividad animal en el uso de probióticos y prosbióticos. Así que bueno, esos van a ser los dos que van a estar y después en cada eje vamos a tener distintos disertantes en función a cada uno, ¿no? Uno es ciencia y tecnología de los alimentos, después el otro es una salud, aportes y desafíos para las ciencias veterinarias, la producción de agroalimentos y sustentabilidad y la de realidad ambiental y energética. Y finalmente la que tiene que ver con diseño, consumo y producción sustentable. Bueno, en relación con el entorno socioproductivo, la comunidad, la región en el Instituto de Básicas de estas jornadas, está muy en relación y en este caso involucrada con todas las carreras que componen el Instituto. Sí, así es. La idea es que las jornadas permitan un espacio de colaboración, de encontrarnos todas las carreras, ya que tienen muchísima articulación. Estamos hablando de sistemas productivos, de sistemas alimentarios, de la sustentabilidad, del diseño que se hace para todo esto. Así que la idea es que tanto los estudiantes de todas las carreras como los docentes y todos los invitados puedan ir articulando estos contenidos que hacen a la multidisciplina. La participación está abierta a todo el público, ya están disponibles, creo que la segunda circular, como para que se puedan ir inscribiendo. Como asistentes no tienen ningún costo. Y para lo que es las exposiciones van a poder estar compartiendo tanto exposiciones de trabajos de estudiantes de las distintas carreras como de otras universidades también. Reiteremos entonces fecha y comienzo de esta edición de las JONAS. Va a ser el 10 de agosto, a partir de las 8 y media, 9 de la mañana, ya va a estar arrancando y va a ser una jornada de todo el día. Tercera Jornada Nacional de Agroalimentos y Sustentabilidad. Así lo contaba la doctora Ana Guzmán en esta primera parte, pero tuvimos más visitas como bien nos decías, Débora, al principio. Claro que sí, porque otro de los organizadores y coordinadores allí de las JONAS es el doctor Alejandro Lespinart, quien también nos vino a contar acerca de las mesas que van a estar exponiendo, quiénes son los expositores que durante toda la jornada del 10 de agosto allí en el campus universitario van a estar a cargo de las jornadas. Va a ser la tercera edición de la JONAS, se va a desarrollar el 10 de agosto en el horario de 9 a 18 horas en el campo de la Universidad Nacional de Villa María. Va a consistir de conferencias plenarias y secciones semiplenarias y se van a abordar distintos ejes temáticos que tienen que ver con las carreras que se desarrollan en el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas, principalmente de Ciencia y Tecnología de Alimentos, va a ser una de las áreas, las Ciencias Veterinarias, Licenciatura en Ambiente y Energía Renovable, Diseño Industrial y Ciencias Veterinarias. Muy bien, perfecto. ¿Cuántas plenarias van a ser? Bueno, van a ser tres plenarias que se van a desarrollar por la mañana y por la tarde finalmente y además vamos a tener cada área, cada una de estas cinco áreas va a tener dos secciones semiplenarias que también va a ser por la mañana y por la tarde. Perfecto. ¿Se puede mencionar si recuerda alguna de las plenarias que van a estar realizando? Sí, sí, les puedo contar. La primera plenaria va a estar a cargo del doctor Lucas Garibaldi, que es de la Universidad Nacional de Río Negro, él está en Bariloche y va a tratar sobre la biodiversidad, los polinizadores y los sistemas de producción de alimentos. Esa va a ser la plenaria de inauguración de la jornada. Luego vamos a tener una segunda plenaria que va a estar a cargo de la doctora Lilia Cavalieri de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ella nos va a hablar sobre salud intestinal y productividad animal por el uso de probióticos y posbióticos. Bien. Creación de una empresa de base tecnológica de Conicet, universidad y sector privado. Y la tercer plenaria que va a ser para finalizar la jornada va a estar a cargo del doctor José Gobi. Y él va a hablar sobre sustentabilidad en paisajes agropecuarios cuando el todo es más que la suma de las partes. Esas van a ser las tres plenarias. Luego vamos a tener conferencias semiplenarias. Y además va a haber presentación de póster de estudiantes de grado y de posgrado. Bien, perfecto. Nos habían consultado médicos veterinarios y demás que querían participar de las mismas pero no pertenecen a la universidad o ya dejaron, ya son recibidos, están practicando, están realizando su carrera. ¿Ellos pueden participar de pronto? Desde luego la jornada es abierta para todo el público general. Vale, la aclaración. Obviamente destinada principalmente para estudiantes de carrera de grado, de posgrado, para el sector académico y científico de la universidad pero también abierta a toda la comunidad y especialmente al sector productivo regional. Todos pueden participar, todos los que estén interesados en esta jornada están bienvenidos. Perfecto, doctor. ¿Esta jornada tiene un costo? Sí, tiene un costo solamente para externos que no pertenecen a la universidad que es solamente de 3.000 pesos y el resto de estudiantes, docente, investigador de la universidad es gratis. Perfecto. ¿A dónde tienen que recurrir para anotarse? Bueno, hay un formulario para anotarse que va a estar disponible a través de la página web. Se pueden anotar ahí y ahí mismo pueden ser millones. Perfecto. Bueno, todo un día de plenarias, todo un día de compartir mesas, exposiciones y demás. A usted le corresponde una, ¿verdad? Sí, la verdad que esperemos que la experiencia sea muy enriquecedora para todo, para los estudiantes, para los docentes, investigadores de la universidad y para todo el sector productivo. La idea es mostrar un poco las investigaciones que se vienen desarrollando en la universidad, que los alumnos también presenten sus proyectos o estudios de investigación, alumnos de grado y de posgrado y principalmente poder transferir todos estos conocimientos que se generan en la universidad hacia el sector productivo. Esa es un poco la idea de promover eso.